A mí, como cualquier persona, me llamaba la atención los gabinetes gamer, a tal punto de que los miraba y me quería comprar uno, pero mi economía no llegaba a ese punto, así que decidí recrearlo. El resultado fue muy bueno, pero no se asimilaba a uno real, así que una de mis metas era llegar a eso. Seguí intentando modificando mi gabinete hasta tal punto de dejarlo casi igual, pero casi. Y como dentro de poco es mi cumpleaños y todo eso, de regalo decidí pedir uno de estos. Chicos, sí, me regalaron un papelito de burbujas. No, mentira. Chicos, acá mi nuevo gabinete. Paramos un poco. Para comenzar, grabé por primera vez el unboxing. Para decir que es un gabinete económico, no está para nada mal. Tres culers frontales, uno trasero, gestión de cables perfecta, pero a todo esto hubo un problema. El caso que a la hora de colocar los cables de la fuente de poder no alcanzaban. ¡La puta madre! Conclusión. Lo que tuve que hacer fue comprarme una nueva fuente de poder. La que yo tenía era super genérica. Y una fuente buena con certificación 80 Plus era muy cara. Entonces me decidí por una de marca, pero que no tenga certificación 80 Plus. Esta es la RS550 PC Car E3 de Cooler Master. Esta también tiene para colocar una gráfica, así que también abre puertas a próximos upgrade. Entonces llegué a mi casa todo contento con la fuente de poder nueva, la coloqué y la PC arrancó a la primera. Y como todo esto se trata de estética, también compré una memoria RAM DDR2 que tenía un disipador de RAM. Siempre me llaman la atención los disipadores de RAM, así que le coloqué uno a la RAM de 4 GB. Es doradito y queda muy bien a la vista, así que tiene mi like. El caso, como los coolers son RGB, también me tenían que comprar una controladora. Así que me decidí por una de Cooler Master. La Cooler Master C10L. Y esto parece patrocinado por Cooler Master. Chicos, este es el resultado de mi PC con el nuevo gabinete. Para mí es un lujo. Es algo que yo nunca tuve y es algo que nunca había podido tener. ¿Es algo necesario o no? Para los que nos gusta tener todo muy lindo, sí. Básicamente en este capítulo me quise ir por el lado de la estética, ya que es algo que quería mejorar de mi PC hace mucho tiempo. Ya de paso, mejoro la refrigeración y mejoro absolutamente todo de... Y mejoro todo de la aerodinámica del gabinete. Dentro de poco se van a venir cosas muy grandes, así que espérenla. Un saludo a todos y chau.